Pero son ataques personales de gente que ni siquiera te conoce. Yo me encuentro trabajando y creando contenido para mi género. Diferentes tiempos, diferentes épocas y eso está bastante definido. La separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez siempre se mantuvo siendo tendencia en el mundo del espectáculo. Porque justamente ocurrió de una manera bastante sorpresiva y la gente realmente no se creía la manera en que ellos lo anunciaron. Pero lo cierto del caso es que esta separación definitivamente fue un hecho y luego ellos simplemente dejaron de hablar del uno del otro. Pero es inevitable entonces que a William Levy siempre le hagan preguntas en torno a la madre de sus hijos. Algo que aparentemente al actor no le agrada para nada. Y evidentemente ahora ha decidido dejarlo muy en claro. Sabemos que William Levy es un actor que siempre ha intentado mantener su vida personal bastante hermética. Sin embargo esto no ha sido realmente muy exitoso porque sabemos que siempre al final termina filtrándose cualquier cosa que tenga que ver con su vida privada. El actor que recientemente estuvo participando en la versión de Netflix de Café con Aroma de Mujer se ha mantenido en tendencia en los últimos meses luego de que su relación con Elizabeth Gutiérrez llegara a su final. Incluso ellos han llegado a acaparar múltiples titulares por las razones que muchas personas se preguntan por qué entonces esta relación llegó a su fin. Y es que recordemos que en su momento se estuvo hablando de que Elizabeth Gutiérrez ya simplemente estaba cansada de la cantidad de infidelidades que William Levy estuvo cometiendo. Pero obviamente para William Levy resulta bastante incómodo que los medios de comunicación le pregunten netamente por su vida personal y no se encarguen de preguntarle por su vida profesional. De hecho una de las preguntas que más se repite entonces en las entrevistas que le hacen a William Levy es qué fue lo que sucedió con Elizabeth Gutiérrez pues recordemos que ellos estuvieron entonces sorprendiendo anunciando su separación recientemente y es algo que inevitablemente ha acaparado los principales titulares de los medios de comunicación. Así que este famoso actor de 41 años parece estar notablemente cansado de este tipo de preguntas y decidió utilizar sus redes sociales para dejarlo muy en claro. Pues a través de su cuenta de Instagram oficial, el actor que ya cuenta con 10 millones de seguidores estuvo pidiendo que por favor ya no le pregunten por Elizabeth. Por favor le pido a toda la prensa que deje de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella, por favor, gracias. Fue algo entonces que escribió William Levy a través de sus historias de Instagram. Recordemos que recientemente William Levy se encuentra en España trabajando en una producción que lo tiene realmente muy entusiasmado. Donde casualmente funge como protagonista junto a Esmeralda Pimentel. Sería una adaptación de Montecristo en un universo que adapta al mundo actual con este clásico de Alejandro Dumas. De hecho en esa producción William Levy muestra entonces un personaje que resulta como una especie de antihéroe que lucha contra un sistema establecido. Pero sin embargo su personaje genera cierto recelo porque las personas que allí participan desconocen el origen de su pasado y de su fortuna. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.